Bueno, señor Murga, vamos a tomar el tema de la educación sexual y hay que tener mucha conciencia y responsabilidad ciudadana acerca de una realidad. La poca o ninguna educación sexual en niñas, niños y adolescentes en las escuelas públicas ha dejado un saldo negativo que las estadísticas lo señalan. Pero pensemos que las estadísticas no están siendo puntuales. Váyase a Calidonia y a barrios marginales y verán ustedes, pueden ustedes ser testigos presenciales de la cantidad de niñas embarazadas que uno piensa así a lo rápido que son niñas que están cuidando bebés ajenos, que son de ellas. Aquí el embarazo en las menores de edad llega ya a la escandalosa marca de los 10 años. Entonces, yo creo que seguir nosotros con esa, como dijo un día aquí Jorge Eduardo de Ritter, esa moja, porque es mojigato, seguir siendo mojigato de que no nos atrevemos a tocar el tema sexual no nos ayuda. Yo creo que hay que hacerlo por una manera responsable, pero sobre todo diáfana, clara, porque los niños y las niñas de hoy día, y seamos honestos, saben tanto o más que nosotros el tema sexual por un fenómeno que es la tecnología. El acceso que tienen a la tecnología lo convierte ya en, si no un PhD, por lo menos en un doctorado en esa materia. Entonces, hay que escuchar a los niños y hay que hablarles. Mi teoría es, hay que hablar, hay que establecer puentes de comunicación y ser honestos a los niños. El día que se engaña un niño más, nunca te cree. Es el mismo. Yo creo que hay que darles información adecuada a su edad. Claro. Información científica, información. Y comprensiva, y comprensiva, ¿no? Yo estoy de acuerdo que tú tienes que darle, dependiendo de la edad, de la madurez de cada niño, la información. Yo creo que cuando la gente escucha hablar de dar educación sexual en las escuelas, piensas que es que vas a dar una clase sobre cómo tener sexo, y eso aterra a la gente que no logra entender de lo que estamos hablando. Yo te pongo el caso puntual de mis hijos, que están en una escuela particular y que en quinto grado, desde quinto grado, les comienzan a hablar de estos temas. No es que tienen una materia que se llama sexo, eso entendámoslo. Es que les dan, les van incluyendo dentro de las materias información adecuada a su edad. ¿Qué tienen que aprender? Como es el tema de la reproducción humana, como es la diferencia entre el cuerpo del hombre y el cuerpo de una mujer. Eso lo vivieron mis hijos. Ellos nunca pasaron por lo que están diciendo hoy en día los que se oponen a la ley de que se van a tocar, de que se van a desnudar, de que van a tener sensaciones. Y que van a ser homosexuales. Hay que ser muy enfermos, hay que ser muy enfermos y de verdad. Mente torcida. La mente retorcida para pensar que a un niño tú le vas a dar los ejemplos que ellos están mostrando. Yo no sé si en otros países los han dado. Yo no puedo creer que en otros países han dado las cosas que están circulando. Pero no puedes engañar al panameño haciéndole creer que eso es lo que se está haciendo aquí en Panamá. Yo creo que nadie permitiría eso. Hay ejemplos exitosos de educación sexual en el mundo que han funcionado. ¿Por qué tenemos que venir a hablar de cosas fantasiosas? Aquí yo escuché a esta señora Amparo Medina hablar de un hombre con un delfín. Que unas locuras que yo creo que no han hecho, no han ayudado a quienes se oponen a la ley. Porque con esos argumentos increíbles y confusos, en realidad lo que han provocado es una burla. Y han relajado el tema, han relajado ese tema. Yo prefiero pasar como mojigato, Guillermo. Pero yo tengo cosas. Yo no estoy de acuerdo con dividir el país en que hay arriba y que hay abajo. Los que están a favor de la ley y los que están en contra. Y los buenos son los que están a favor y los malos son los que están en contra. No voy a aceptar eso. Lo primero es democracia, ¿no? Lo malo está en radicalismo. El radicalismo es lobo. Y yo creo que vale la pena. Yo he hablado con Crispiano Adame, que es amigo personal mío y compartidario. Y es uno de los proponentes de la ley. Y yo lo veo que él está en cuenta de que esta ley no puede... Es muy difícil lograr un consenso. Es muy difícil porque hay gente... Pero la ley es bien marco. O sea, el que sí ha leído la ley se da cuenta que es una ley que en realidad no se mete con nadie. No, pero yo... Déjame decir la ley. Nada más quiero precisamente... No, es que la señora acaba de decir una cosa muy delicada. Mira, las guías del Ministerio de Educación, ¿ok? El Ministerio de Educación tiene la facultad, ¿ok? Claro, eso de... Para hacerlo sin que medie una ley. Ahí está, hay que leer nada más. O sea, el Ministerio de Educación puede proceder. Las guías están ahí, o sea, proceda. Desde que se toco el punto... Yo creo que hay dos puntos, Rubén, y tú, y desarrolle. Uno es que se ha pretendido eso, parcializar de lado y lado. Estoy de acuerdo con usted. Hay muchos temas que aquí nosotros, el agua, la basura, tenemos que debatirlas. Y entre eso, la educación. Hay que debatirlas. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Quién va a enseñar? Ayer teníamos a Juan David Moreno aquí preocupado por ese problema. Pero tenemos que empezar por algo. Ya empezó a hacer algo. Si no, no sabemos enseñar matemática, no sabemos enseñar ciencia, historia. Mucho menos vamos a enseñar sexo en las escuelas. Pero es que no es enseñar sexo en las escuelas. Es que cuando dices eso... Esa distorsión. Bueno, bueno... Es que ni siquiera sexualidad hay que entender el funcionamiento del cuerpo humano. Yo estoy de acuerdo que se le enseñe todo, la prevención inclusive, de que las niñas aprendan a tener lo que se llama un embarazo deseado. Eso es así. Y eso es lo cristiano. Y eso es lo culto. ¿Y lo deseado que se hace? Bueno, para eso está la ley. Te pongo un ejemplo. Mi hijo de 12 años me dijo hace poco, mamá, yo no entiendo cuál es la polémica que hay con este tema de la educación sexual. Pero siento que aquí no podemos debatir el tema. En esta misma mesa. Yo me estoy... Mucho, mucho menos en otro lado. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? No, no, no. Gracias, don Julio. De verdad que siento que no lo podemos debatir. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Guillermo. Dígamelo en español. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Estamos dividiendo al país. Estamos cantando. No, estamos cantando. Estamos recitando. Estamos debatiendo. Bueno, me dicen cuando puedo decir. Porque yo tengo una sola preocupación. Hay gente en el mundo que quiere acabar con la pobreza. Y eso está muy bien. Pero dice, lo que hay es que no nazcan más pobres. O matar a los pobres. Porque también muchas guerras se han hecho para matar pobres. Esa es la realidad del mundo que tenemos, que estamos viviendo. Es que yo no te puedo dejar que tú digas que están enseñando sexo en la escuela. No, no, bueno, sexualidad, sexualidad. Pero si no sabemos enseñar español, matemática, dar los buenos días. Bueno, entonces apaga y vámonos. Bueno, ese es el país que nos tocó. Pero no puede. Perdón. No, no, no. Eso es injusto. No, no, no. Pero no puede. El propósito de nosotros como padres es educar a nuestros hijos lo mejor posible. No me digas eso porque no estoy de acuerdo. Yo te voy a poner el ejemplo para tratar de aterrizarlo un poquito más. De mi hijo de 12 años. Hace un par de semanas me dice, mamá, yo no entiendo toda esta polémica que hay en los medios con el tema de la educación sexual. Yo le digo, hermano, lo que pasa es que hay colegios, como tú diste clases de educación sexual en la escuela, hay colegios, sobre todo los oficiales, en donde a los niños no les hablan de esos temas. Y él me dice, pero ¿por qué no les hablan de esos temas si al final lo que nos enseñan no es nada? Me dice mi hijo. Yo le digo, ¿cómo que no es nada? Yo a todo esto, yo no estaba en las clases que ellos les dieron, así que recojo lo que él me dice. Me dice, no, a nosotros nos explicaron las partes del cuerpo humano, del hombre, de la mujer. Y bueno, sí nos explicaron que la mujer tiene menstruación. Pero yo no entiendo mucho más que eso. Yo no entiendo, me dice mi hijo de 12 años, eso que implica. Yo, lo que he aprendido es porque yo me he atrevido a preguntarles a ustedes. Porque mi hijo desde muy chiquito me ha hecho las preguntas más incómodas del mundo. Solo mejor es periodista. Créeme que hubo momentos en donde yo tenía que cerrar los ojos y decir, soy una mamá moderna, soy una mamá moderna. Realidades. Y aprender a cómo darle, yo no me sentía necesariamente preparada para darle respuesta y tenía que o buscar ayuda o asesorarme para darle la información. Uno como padre, yo no me siento preparada. ¿Tú crees que las madres panameñas se sienten preparadas para las preguntas difíciles que hacen los niños chicos? Déjame decirte, Guillermo, y se critica a los partidos políticos. Lo más fácil es decir, no, 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 tú no tienes edad para hablar de esos temas. Y el chiquillo que habla es de internet. Déjame introducir un temita. No, 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 usted quiere debatir, debatamos este tema. No, no, no. Se ha criticado que los partidos políticos no han fijado posición en este tema. Hablele el micrófono. En este tema es imposible que los partidos mitan un oído. Debe ser responsable de hacerlo, es al revés, yo creo. Guillermo, pero déjame terminar mi argumento. ¿No quiere debatir? No, digo, debatir no es que me calle yo, o eso es debatir. Sencillo, los partidos no pueden fijar posición porque cada uno, porque en los temas éticos y de principios y en los temas confesionales de cada uno, los partidos están llenos, el PRD está lleno de judíos, de islámicos, de protestantes, de evangélicos, de católicos, y cada uno tiene una visión distinta. Eso está bien. Y entonces eso es difícil que un partido pueda fijar posición en esos temas. Lo que pasa es que mientras lo veas como un tema religioso no va a haber acuerdo, y esto no es un tema religioso, es un tema de salud pública. No, es un tema de salud pública. Sí, pero entonces yo le tengo que decir, lo que dice Pichel es verdad. No, Rubén, no personalicen. No, es mentira. Vamos al cambio comercial. Regresamos con este tema. Regresamos con este tema. Rubén, tengo un cambio comercial. Hay diversidad de posiciones y es imposible que haya una sola posición. Yo te voy a contestar al regreso.